Se está dialogando, el jueves está la primera reunión ya formal con actas y demás. No ha habido ningún ofrecimiento todavía del Gobierno Nacional, pero bueno, estamos dialogando y por eso también yo le aclaro a los compañeros que cuando nuestra Federación está en la discusión paritaria, es una política en la Mesa Nacional de no tomar ninguna medida de fuerza. Con lo cual también explicaba por qué no hemos estado acompañando el paro del resto de la comunidad educativa del país. Si bien no hay un ofrecimiento, ¿cuál sería el posicionamiento que podría estar adoptando el sector no docente en la negociación? No, eso yo no lo puedo decir porque son decisiones que me exceden, eso lo va decidiendo la Mesa Nacional en función de una realidad que se esté viendo Yo lo que puedo apreciar de acá, me parece que va a ser muy difícil para el Gobierno instrumentar esa pauta del 18%, me da la impresión que ningún gremio va a aceptar esa paritaria, firmarle en esas condiciones, pero bueno, a partir de ahí uno no puede visualizar a cuánto podría llegar el aumento. Gracias.